Dale ritmo a la radio Porque comienza en Capital Radio El consultorio de bolsa más esperado de la semana Con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX Muy buenos días Alberto Muy buenos días Seguro que hay mucha gente esperando escucharte Porque ya hace bastantes días Te mojaste y dijiste Hay un suelo en el mercado Pero luego lo que vimos fueron nuevas caídas Y algunos seguro dijeron Uy, ¿dónde está el suelo de Alberto Iturralde? Pero vete aquí que ayer ocurrió algo En Wall Street Un cambio vertiginoso de los que no se ven Más que después de varios años Porque como el de ayer en volatilidad Desde que estalló la pandemia No habíamos visto cosa semejante Sí, sí, sí Yo lo que explicaba la semana pasada Es que los mínimos que habíamos visto Iban a ser los mínimos del mercado Para un tiempo Y que íbamos a tener subidas importantes Efectivamente, claro Hay algo muy importante A la hora de hablar de bolsa Y es que En el momento en el que el mercado Ha caído Todo lo que ha venido cayendo Durante nueve meses Y de hecho Si ustedes revisan los consultorios Durante todos los consultorios Obviamente hablábamos de rebote Pero recalcábamos siempre Que seguíamos en tendencia bajista Yo hace ya unos meses Explicaba Que el DAX CETRA Que es el índice que yo más Con el que más trabajo Muy probablemente iba a caer Hasta 11.900 En aquel entonces Se veían muchas opiniones De teóricos gurús autorizados Hablando de caídas del 40% al 60% Como todavía quedaba Hasta esos 11.900 Del orden de un 10-15% de caída Todavía Yo explicaba que había que tener muchísimo cuidado Porque quizás Y muy probablemente Cuando llegáramos a zonas de 11.900 En el DAX Nos daría la sensación De que deberíamos vender En ese momento Para de algún modo Dar por buenas Esas predicciones Que auguraban caídas De más del 40% Sin embargo Muy probablemente Ese sería el momento En el que ya no habría que vender De ahí que cuando el DAX Cayó efectivamente Hasta esa zona 11.900 Y tras ver Durante un Dos, tres sesiones Qué es lo que hacían en el mercado Explicaba que Ya estábamos realizando ese suelo Y que los mínimos Muy probablemente Ya se habían visto Lo lógico es que En el peor de los casos Vease el caso español Al que le habían dado Mucha mejor apariencia A su economía Por parte de organismos internacionales Precisamente por eso El mercado español Cayera más que los demás Pero no era normal Que esos mínimos Se rompieran a la baja Para descolgarnos Bueno Hemos tenido una semana De suspense total Con esa sensación De que los mercados caían Cuando en realidad Ni siquiera habían roto Los mínimos Vamos a Si quieres Abrir los gráficos Para que se pueda ver Exactamente Cuál ha sido El efecto Durante estas últimas Estas dos últimas semanas Hace dos semanas Se marcaban los mínimos En 11.900 En el DAX Y los mínimos Que hemos visto Durante esta última semana Han sido Como Máxima caída Hasta zonas de 12.000 puntos En el caso del DAX ¿Qué pasa? Recuerden El guión Que yo he traído Durante estas dos últimas semanas Se estaba produciendo Una caída Precisamente Para generar pánico En los inversores americanos Esos inversores americanos Ya claudicaron ayer Con ese dato de IPC Que les hizo salir A todos en desbandada Mientras El sistema financiero Mantuvo el mercado Una hora Con un relativo pánico Para recoger Todos esos títulos Y luego Obviamente Rebotar Y dejarles con Dicho vale pronto Con un palmo de narices Claro Ahora mismo Hay que tener en cuenta Que el mercado Si realmente Se ha recogido títulos Como yo he venido explicando Con ese pánico nuclear Con esas noticias negativas En el ámbito Económico Con Ya lo vieron ayer Con ese dato de IPC En Estados Unidos Lo lógico es que el mercado Sube Sin embargo Hay un fantasma más Que todavía No se ha colocado en la mesa Del que llevamos hablando Dos meses No dos meses Llevamos hablando muchos meses Pero no está en la mesa Y esto es claro Porque después de esa pantalla La que hemos sacado bien Estas dos últimas semanas Viene la siguiente pantalla Y esta es probablemente La más complicada Y es que Lo lógico es que Ahora nos enfrentemos Durante estas sesiones Estas semanas Al fantasma de la recesión Como algo ya presente Hasta ahora Se ha hablado De que íbamos a entrar en recesión Yo con Rocío Y con Laura Y contigo He explicado Que ya estamos en recesión Es imposible Que no haya un decrecimiento económico Después de lo que hemos vivido En los dos últimos trimestres O tres últimos trimestres Porque Se ha estado De algún modo Salvando O esquivando la situación Pero no Estamos en recesión Y no solamente en recesión En mayo Cristín Lagar En unas declaraciones públicas Comentó Que la estanflación No era un escenario base Es decir Que no estaba sobre la mesa Y que Bueno Que era algo De lo que ni siquiera Se estaba hablando Y yo explicaba en Twitter Que efectivamente No solo Se estaba hablando Sino que efectivamente Debíamos dar por hecho Un Por lo menos Durante un tiempo Una situación de estanflación Estancamiento económico Es decir Recesión Con inflación Eso ya lo están viendo Ustedes Pero además Con un paro En ascenso Que es lo que vamos a ver También Durante estos próximos meses Entonces Esta subida La que tiene que protagonizar Los índices Debe estar acompañada De mucho miedo Continuo En el mercado Es lo único Que puede conseguir Que se produzca Esa subida Que yo auguraba Hace semana y media Hace dos martes Yo decía No, no El suelo ya se ha visto A partir de ahora El suelo Los mínimos A partir de ahora Se formará un suelo Para subir Y eso solo 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 Se puede producir Con información negativa Mientras rebotamos Razones para que ustedes Vendan Porque el sistema financiero No solo compra En los mínimos Aunque han tenido Dos semanas Para hacerlo Ha sido mucho tiempo Fíjense Yo Me he hecho mucha gracia Porque A la hora De opinar Del mercado Hay dos tipos De análisis El del que Realmente Analizan Los precios O el del Que reviste De terminología financiera Lo que todo el mundo Piensa Incluso él Es decir Que en realidad Si ustedes se fijan Lo que normalmente Protagoniza El discurso De los que opinan Del mercado Es simplemente Revestir de términos financieros Lo que ustedes piensan Por eso triunfa Muchas veces En análisis Porque no les está diciendo nada Pero conecta Con lo que ustedes piensan Y les hace sentir mejor Es como si tú eres Aficionado del Real Madrid Y el Real Madrid Va a caer a segunda Ya sé que es difícil Pero tú compras el marca Porque te alivia Bueno, el Real Madrid Va a caer a segunda Y no se van a tomar decisiones Pero tú quedas aliviado Entonces Cuando alguien les diga a ustedes La realidad del mercado Les va a doler Porque ustedes están Con un gran sentimiento bajista Lo han vendido todos Y aparece alguien A decirles Que probablemente Estamos haciendo un suelo Bueno, pues ojo Porque a partir de ahora Y durante las próximas semanas Para que el mercado Continúe subiendo Que lo va a hacer Vamos a tener que hacerlo Con continuo bombardeo De información negativa El sistema financiero No solo recoge Los mínimos absolutos Va recogiendo en la subida Mientras a ustedes Les da razones para vender Esas razones para vender Son mucho más fundamentadas Si ustedes ya han tenido Cierta parte del beneficio En la subida Es decir Si ustedes ya se han salvado De la quema Y ganan un 3-4% Uy, con lo mal que lo he pasado Voy a vender Y el sistema financiero Les dará razones para ello Así se alimenta Una subida Tengan un poco de confianza Y observen lo que va a pasar Durante las próximas semanas Muy interesante entrada Sesgo de confirmación Así se llama el automatismo Que tenemos los seres humanos En finanzas conductuales Para buscar los análisis Que refuerzan lo que creemos Está muy estudiado Psicología de mercados Como siempre es un lujo Escuchar a Alberto Esta introducción Que seguramente Nos hace tomar conciencia De todas estas cosas Verdaderamente importantes Y ahora Vamos a atender Las preguntas Que nuestros oyentes Nos están enviando El correo es Ollentes Arroba capitalradio.es Lo recuerdo siempre Y el WhatsApp Para dejar la pregunta grabada Con vuestra voz El 687 050 600 La primera Es el primer correo Que entró hoy Es de Antonio Dice Que mira Hablando de cortos De los posibles cortos cerrados Estoy corto en Solaria Desde hace varias semanas Él no lo ha cerrado Por lo que veo Ayer Goldman Sachs Reiteraba el consejo de compra Sobre el valor Y bajaba el precio objetivo De 28 a 18 euros Y el valor se desplomaba Perdiendo el soporte De los 14 con 5 Para final de septiembre Esperarlos de nuevo Con gran volumen Y él lo que te pide Es tu opinión Si le ves más recorrido A la baja O si crees que ya Es el momento De cerrar cortos Teniendo en cuenta Que el valor se ha desplomado En mes y medio Desde 24 a 14 euros Si es posible Que con estas malas noticias La compañía Está aprovechando Para ir recogiendo títulos El 22 de septiembre Estamos ahora mismo A 14 de octubre Hace tres semanas En una intervención Explicaba Por qué Solaria era el ejemplo Perfecto de valor Que quería caer Y mucho En aquel entonces Rompía justo El soporte En 18,80 Ahora está en 14,89 Y justo según Rompía el soporte La compañía Ha publicado Unos resultados maravillosos Justo ese día Claro Cuando aquello Todavía seguíamos En la tendencia bajista Que hemos vivido Hasta hace Semana y media Y claro Nos preguntábamos Se preguntaba en general En la bolsa Quizás Para aprovechar Ese movimiento bajista Qué valores Eran los óptimos Y uno de ellos Yo explicaba Que era Solaria Porque era el ejemplo Perfecto Cuando un valor A la hora de romper Una zona técnica clave Es decir Unos mínimos Que no se han visto En este caso En el de Solaria En seis meses Te da razones Para no vender Para no aplicar un stop Es porque quiere caer Y mucho Solaria Recuerden Que yo Durante los últimos años Les he explicado Sí Ha tenido una subida Vertiginosa Y es normal Porque son valores Relacionados con sectores Cuya volatilidad Es inmensa En el mercado Pero las caídas Son igualmente rápidas Que las subidas En estos valores Son valores Nasdaq Siempre digo Que aunque no condicionen Nasdaq Son valores Con la filosofía Primigenia Del Nasdaq Bueno pues Solaria Lo es Y lo más probable Es que continúe cayendo El hecho de que Se haya generado Un probable Probable suelo En el mercado Recuerden Les explicaba Lo más normal Es que se deba Aprovechar En los sectores Que menos Han estado En boga Durante los últimos meses Hay que quitarse De la energía Porque la energía Ha estado Sobre todo En la palestra Y tener a sectores Más discretos Como por ejemplo El bancario El bancario Que ha sido Especialmente discreto Porque no ha aprovechado Las subidas De tipos de interés Que hemos vivido Durante los últimos Dos o tres meses Para sacar pecho Como si hizo antaño Eso es síntoma De que probablemente Quiera subir más Sin embargo Solaria Que está dentro De ese sector Eléctrico En generación Todo este tema Renovable Toda esta milonga Pues obviamente Lo más lógico Es que continúe funcionando Peor que los demás No hay que estar en Solaria Y el que está corto Debería colocar ya Un stop A esos cortos En la zona 15,80 Recuerden que el objetivo Primero que le dábamos A Solaria de caída Era 15,50 Bueno pues lo ha roto Sin apenas pestañear Y de hecho Si alguien compró En esa zona 15,50 Debería estar ya afuera Obviamente Pero ese es el stop De cortos Perdón Muy bien Pues para Antonio Que preguntaba por Solaria La siguiente pregunta Vamos a escucharla En el WhatsApp De Capital Radio Adelante Con ello Buenos días Hola Buenos días Lo primero Muchas gracias Por su ayuda Soy María Jesús Desde Madrid Quisiera saber Soportes y resistencias Para Anquinter Y L'Oreal Muchas gracias Y buen día Muchas gracias María Jesús Banquinter y L'Oreal Vamos a escucharla El soporte de Banquinter Es bastante claro Y de hecho Me encanta Porque ha preguntado Por dos valores Que yo creo que Efectivamente Deben ser esos valores Que vigilar de cerca Es la zona 5,55 Y es justo Los mínimos Del movimiento lateral Que lleva desplegando Durante el último mes En el caso De L'Oreal Estamos hablando De que El soporte Más importante Son los mínimos De ayer Muchos valores Han dejado Un soporte técnico De libro En sus mínimos De ayer Y uno de esos Es L'Oreal Concretamente En los 311 euros Pues interesantes Ambos valores Estamos en Capital Radio Con Alberto Iturralde Disfrutando de este Consultorio de Bolsa Cada viernes Por la mañana En la radio A las 9 y media En punto En un instante Seguimos atendiendo Las llamadas De nuestros oyentes Son las llamadas Son las 7 de la mañana Hora Central Europea Escucha lo que viene Capital Radio Capital Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece lo de ayer de IAG y lo que estamos viendo hoy? Esto, en mi opinión, apesta a cierre de cortos. ¿Sería factible entrar en una posición compradora para aprovecharnos de esta situación? ¿Y hasta dónde? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ayer es que fue un show IAG. Después de adelantar que sus resultados iban a ser mejor de lo esperado por el mercado, ¿lo que pasó? Y lo que está pasando hoy también. En prácticamente todos los valores, todos, no solamente IAG y en todos los sectores se está produciendo cierre de cortos. De hecho, uno de los, bueno, de los acicates y alimentos para las subidas, yo les he explicado muchas veces que es la posibilidad de abrir cortos. Cuando un mercado prohíbe los cortos, tiene limitadísima la posibilidad de subir. El caso de IAG, en los últimos meses, cuando nos han preguntado, hemos hablado del soporte 1,05. Con Rocío Arbiza y con Laura Blanco. Claro, los viernes a la mañana, al fin y al cabo, es menos tiempo y tenemos menos oportunidades de hablar de muchos valores. Pero cuando nos ha tocado IAG, esa zona 1,05 es clave. Entonces, cuando llega un soporte importante, pues efectivamente lo normal es ver lo que hemos visto y encima si va acompañado de todo el mundo rebotando. Pero tengan cuidado porque las subidas, cuando se alimentan con buenos resultados, no duran mucho o con buenas expectativas. Yo no tendría IAG mucho tiempo, aunque probablemente todavía va a rebotar más y lo va a hacer probablemente a estas zonas de 1,39. Está en 1,97. Bueno, en la mañana de los viernes hay un tiempo extra. Algo que nadie debería perderse si le gusta esto, que es el Twitch Televisión que Alberto Iturralde protagoniza con Laura Blanco. Cuando acabamos este consultorio en la radio, empiezas en la televisión a las 10 de la mañana. Y hoy, de nuevo, estará esa oportunidad imperdible. Venga, otra pregunta para Alberto. Adelante con ella. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Para el consultorio de Iturralde. Por favor, resistencias y soportes a corto plazo del DAX. Gracias. Del DAX. Muy bien. Pues ha preguntado a la persona indicada. Vale, pues sí. Muy sencillo. La zona de resistencia más importante es el nivel 12.600. De hecho, esta mañana ha vuelto a frenar subidas, temporalmente por lo menos. Y, bueno, le hemos visto que justo realizaba ese pequeño giro intradiario ahí, a la baja. Y a la hora de buscar soportes, el más importante y más inmediato, ahora mismo la zona 12.200. Esa zona es muy importante. Visto el DAX. Otra pregunta para Alberto. Venga, que escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Una pregunta para el gran Iturralde. Soy José de Murcia. Es sobre ExxonMobil. X o M. Las tengo compradas a 88 y quería saber soportes, resistencias. Si es momento de aguantar en el petróleo porque puede haber un poquito más de rebote. O ahora con el rebote del resto de valores, pues a lo mejor es momento de salir y hacer ganancias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un saludo para los amigos de Murcia. ExxonMobil. Mira, ExxonMobil tiene una situación que a la hora de predecir qué va a pasar es muy difícil, pero a la hora de operar es muy fácil. Y eso no se suele dar a menudo. Te deja un soporte claro que ya a ti te debe hacer no estar en el valor en el nivel 96.60. Cotiza en 101.87. ¿Por qué digo que para operar es fácil y analizar difícil? Tiene aparentemente, aparentemente, parece que quiere romper los máximos históricos en 105. Podría ser que los rompiera. El petróleo, hace unas semanas, hablando del petróleo, explicaba que si ya se le había querido poner un tope al petróleo ruso, un límite de compra en 80 dólares, lo cual es ridículo, porque al final quién manda es el que vende, pero bueno, así anda la Unión Europea, como han dado apuestas unidas. Bueno, pues si colocan en 80 el tope es porque va a estar muy poco tiempo por debajo de 80 y luego va a subir, para que ese tope tenga lógica. Si es que, si tú observas lo torpes que son, te das cuenta de qué van a hacer activos, ni más ni menos, como el petróleo. Bueno, pues efectivamente, llega a 75 y pega el rebote que estamos viviendo ahora. Eso probablemente va a seguir beneficiando a las petroleras, entre ellas a ExxonMobile. Con lo cual, por si quiere romper esos máximos, que no sería muy de extrañar, yo seguiría adentro. Pero último stop para esto, los 96.60. ExxonMobile. Otra pregunta para Alberto Turralde. Hola, buenos días. Buenos días. Agradecerle el programa. Para el señor Iturralde, dos cositas. Dentro en Repsol a 12.50 y en Santander a 2.49. Yo creo que hoy va a haber limpieza. Bueno, no sé si quedarme hoy o salirme ya, porque claro, son pocos céntimos, pero son mucho capital y son muchos euros. Gracias. Gracias. Y es mucho el miedo y el estrés que generan sesiones como la de ayer. Cuando hemos aguantado caídas como las que ha aguantado mucha gente durante los últimos meses, con porcentajes de pérdidas enormes, en el momento en el que se ve el mínimo rebote, nos vuelve a entrar el miedo. No queremos volver a vivir lo que hemos vivido durante esos meses. Le ruego al oyente que por favor se escuche de nuevo, seguro que lo escucha, el tono de su voz. Es el de miedo. ¿Cómo tú puedes pensar o cómo usted puede pensar que iba a haber limpia? Que igual la hay, después de lo que pasó ayer. En la que hubo una cacería absoluta de quienes están pendientes de los datos. Miren que les digo yo muchas veces, tengan cuidado con los datos. Les sugiero que tengan una estrategia. Puede ser que haya limpia, es muy probable que haya limpia. Yo no lo creo realmente, pero vamos, estamos en unas semanas de limpia día tras día, con lo cual raro será que nos libremos alguno de ellos, de esos días. Coloque un stop, no se preocupe tanto de qué va a pasar hoy, sino de dónde usted va a colocar el stop en el Repsol, zonas de 12.40. Eso es un stop muy bueno porque es un soporte de corto plazo que a usted le puede dar una idea de si efectivamente va a haber una limpia o no va a haber una limpia. Y en el caso del Santander, si tuviera que haber una subida importante durante los próximos meses, ese stop tendría que estar con bastante margen. Estamos hablando de mínimos en 2.35. Que puede que le salga mal, sí, pero fíjese qué pasaría si usted, después de sufrir lo que se deduce de su voz, ahora le sacan en el mercado en una lavada puntual de un día para seguir subiendo. Planteese si realmente lo que no hay detrás de su pregunta es el miedo que ha pasado durante los últimos días. Desde luego. Usted y otras personas que probablemente sientan algo. Así es, así es, así es. Buenos días, vamos con otra pregunta en el WhatsApp, venga, adelante. Buenos días, me gustaría que el señor Iturralde hiciera un análisis de Solaria, si ve una posible entrada. Yo creo que ya, creo que le sirve lo que hemos comentado antes. Sí, porque no hay que entrar, no hay que entrar. Que puede rebotar, pero yo no lo recomiendo. Vamos, vamos con otra, con la siguiente, venga, adelante, buenos días. A ver si escuchamos el 687050600, es nuestro WhatsApp. Sí, venga, hola. Buenos días, soy José de La Rioja. La pregunta era por Alberto Iturralde sobre, para entrar en largo, en MAFRE o en Adidas, a ver qué opinabas. Entrar en largo, MAFRE o Adidas. Vamos, vamos con MAFRE, a ver qué hace mucho que más que este no lo comentamos. Bueno, MAFRE también está realizando, en este caso, técnicamente sería un posible doble suelo, posible, todavía no lo habría confirmado, pero es probable que tenga durante los próximos días más rebote a estas zonas de 1,65. Está en 1,59. Para una operación rápida sirve. Aquí no voy a entrar ya en un planteamiento de si vamos a subir durante semanas o no. Simplemente para operaciones relativamente de corto plazo. Y el stop tiene que estar, en el caso de MAFRE, en el nivel 1,56. Cotiza en 1,59. Aquí habría más a ganar. Y en el caso de, vamos a ver si aparecen esas adidas, 0,05, ABS. Vamos a ver, aquí está. No. No. Hay sectores que no han hecho ni dobles o aparentes dobles suelos, ya veremos luego si lo son, ni han decelerado su caída durante la última crisis de estas últimas semanas. Les sugiero que se alejen de esos valores y uno de ellos es adidas, que no solamente tiene una caída muy vertical desde máximos, sino que durante las últimas semanas nada hace pensar en el valor que haya formado un suelo. ¿Que pueda rebotar por la gran sobreventa que tiene? Sí. Pero será para seguir cayendo, con lo cual, no les sugiero que estén adidas. A ver, una última antes del Minuto de Oro de Raúl. No leo apenas correos. Dice, si le puedes analizar Leonardo, que cotiza... Sí, en Italia. Sí, en Italia. Dice que lleva importantes pérdidas pese a que es un sector pujante. Leonardo. No os piéis de los sectores pujantes. Todo lo que está en el imaginario colectivo de los inversores es siempre un engaño. Normalmente lo que es pujante es aquello de lo que apenas se habla a ustedes. No les interesa o no les debe interesar. ¿Qué es lo que está de moda? No, no, sino lo que va a estar de moda dentro de unas semanas. Y Leonardo sí está en un soporte. Y probablemente dejará de caer para rebotar algo. En 6.75 el último stop. Último stop, por si acaso. Pero no hay que tenerlo. Para un rebote nada más. Muy bien. Atención porque llega el Minuto de Oro. Vamos a ver, querido Alberto Iturralde, ¿cuál es tu idea para este viernes? La semana pasada hablaba de Santander y sigue estando muy bien a medio plazo a esas semanas vista. Pero hoy voy a traer otro banco español, Bank Inter. Lo hemos comentado antes de Rafilón, pero vamos a apuntar a esa estrategia. En el 5.59 tiene que estar el stop. Está en 5.51. Y aquí sí que le vamos a dar ya un objetivo para las próximas semanas. Estaríamos hablando de subidas para Bank Inter desde 5.91 hasta zonas de 7 euros. Bank Inter no es una operación rápida para esta semana, pero sí es una propuesta para ver si las próximas semanas el sector bancario quiere subir. La idea de hoy. Por lo tanto, Bank Inter. Propuesta en esos términos que Alberto Iturralde acaba de mostrar en las pantallas y que podéis siempre ver en el canal de YouTube de Capital Radio. Revisar, aprender, que es lo mejor que podemos darnos unos a otros. Las enseñanzas, las experiencias compartidas. Alberto Iturralde, responsable operativa DAX. Y enseguida lo vemos en televisión con Laura Blanco en el twist de cada viernes a las 10 de la mañana en directo. Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte y gracias por ayudar a nuestros estudiantes. Gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.